Música Continuó la conferencia de prensa, la compañera del profesor Jorge Baraneche, el profesor Inesport. Profe, ¿qué tal? Buenos días. Profe, ahorita nos decía Vanessa que trabajaron mucho el tema físico en esta preparación para esta Copa Libertadores. La idea, profe, es tener mucha intensidad, presión alta por momentos a los rivales. Y, profe, lo hablamos en una charla antes, que a usted hubiera gustado jugar en la sede de Bogotá por el tema de la altura y otros factores. ¿Qué significa para usted jugar dos partidos en Cali y uno en Bogotá? Muchas gracias. Bueno, yo creo que el aspecto físico siempre ha estado implícito en todos los entrenamientos que hacemos. Desde siempre con momentos, o sea, siempre hay presencia del balón. Obviamente queremos un equipo muy intenso, propositivo, que salga a buscar los partidos. Evidentemente jugamos contra, vamos a jugar contra equipos con un nivel más alto de lo que normalmente nos encontramos. Entonces, vamos preparados para enfrentar escenarios difíciles ante equipos internacionales que seguramente nos van a presentar dificultad mayor y vamos ilusionados con la intención de disfrutarnos esta experiencia y con la intención de que todo el equipo estemos disfrutando, pero viviendo cada partido al máximo, que estemos enfocados en lo que queremos en cada partido. ¿Lo otro? Ah, lo de la sede, sí. Pensábamos que íbamos a estar en Bogotá. Por eso, una de las decisiones que tomamos era entrenar todos los días acá en Guarne por el tema de la altura. Vamos a tener los dos primeros partidos en Cali, pero yo creo que pensando en el tema de esas ventajas que puede tener uno si no tenemos buen equipo, si no hay buen equipo, no le sirve de nada. Y yo creo que armamos un equipo fuerte para disputar y en Cali, en esos dos primeros partidos, vamos con la ilusión de ganarlos ante Caracas y ante Barcelona, que son rivales, seguramente nos van a exigir, pero ya está. Así fue el calendario, el tercer partido lo tenemos con Palmeiras en Bogotá y la idea es ir paso a paso. Jorge, buenos días. Usted habla de la confección de la nómina para esta Copa Libertadores de América. ¿Qué le ha aportado o qué le aportará al club, al equipo, la contratación de siete refuerzos para este evento tan importante como es la Copa Libertadores de América? Roberto, obviamente las jugadoras que llegaron nos van a mejorar el nivel. Son jugadoras varias con trayectoria, con categoría, con calidad, que nos van a elevar el nivel y nos van a dar otras posibilidades de lo que encontrábamos en la Liga Colombiana. El reto es cómo logramos que esas jugadoras, con el talento individual que tienen, cómo aportan para una intención colectiva como equipo. Esa es la tarea principal que tenemos ahora. Hola, profe, ¿qué tal? Buenos días. José Luis Alarcón de ESPN. Profe, yo no me quiero salir del margen de los refuerzos y de las jugadoras que llegaron a aportar a Copa Libertadores. Y me gustaría hacer un énfasis en Yorelio Rincón, que es una insignia del fútbol colombiano, que ya es campeona también de Copa Libertadores. Quisiera saber un poco cómo ha sido el trabajo con ella, la charla directamente con ella, porque a pesar de ser nueva en el equipo, pues es una de las líderes llamadas a afrontar también las riendas de sus instituciones dentro del terreno de juego. Mira, que es una jugadora con mucha experiencia, con mucha trayectoria, y lo que hemos identificado nosotros como cuerpo técnico, es una jugadora muy, muy competitiva. Y ella, desde ese aspecto, nos aporta mucho al equipo. Es la única jugadora que tenemos en el plantel que ha sido campeona de Copa Libertadores. Ella tiene la ilusión, seguramente, de estar de nuevo con posibilidades de Selección Colombia. Para mí ha sido un, ¿cómo lo digo?, un éxito, una posibilidad magnífica tenerla ella, porque nos apoya con las compañeras más jóvenes, sobre todo en esa exigencia en el día a día, en el entrenamiento, y con la calidad que tiene, esperamos que, que aparezcan los partidos importantes como lo vamos a tener en Cali y Bogotá. Profe, ¿qué tal? Sergio Ríos, de Nacional Espación. Profe, se lo pregunté a Ángela y a Vanessa, y respondieron que el ambiente, a la interna, el ambiente del grupo es muy bueno, que están conscientes de lo que se viene. Y le quisiera preguntar a usted lo mismo, usted como cabeza del grupo, ¿cómo percibe el ambiente, las expectativas que tiene de cara a este certamen internacional tan importante? Gracias. Sergio, yo siento que el ambiente es muy positivo, o sea, las jugadoras, la relación entre ellas, entre el cuerpo técnico, sentimos que hay un equipo muy fuerte en ese aspecto. El reto es, ya cuando empiece la competencia, que logremos, seguramente vamos a encontrar momentos difíciles, adversos, y cómo mantenemos ese ambiente de convivencia fuerte ante la competencia que nos vamos a presentar. Pero hemos conversado mucho sobre esos aspectos, sobre las posibilidades que nos vamos a encontrar, y yo siento que tenemos un grupo muy fuerte en ese aspecto humano. Muchísimas gracias, gracias a todos. Feliz día. Gracias. Profe, mucha suerte. Muchas gracias. Éxito, allá no vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias. Profe, bendiciones. Muchas gracias. Profe, me está un choladito allá. Choladito, chontaduro. Choladito, choladito.